A ver, a ver, a ver Que lo cumpla feliz Que lo cumpla la nata Que lo cumpla feliz ¡Vamos, Rata! ¡Rata! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Rata! 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 ¡Rata ¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡Claro boludo! ¡Si te voy por la nariz, Pabrito de Borrara! ¡Ese va por la nariz, por respirar! ¡Vamos, Pabrito! ¡Vamos, Pabrito! ¡Vamos, Pabrito! ¡Estás despilando, eh! ¡Vamos, Pabrito! ¡Vamos, Pabrito! ¡Vamos, Pabrito! ¡Eh! ¡Que vas a morir a un Taviru, rata! ¡Nadale a vos! ¡Una para mí solo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Aaquí hola! ¡Los ciebolados! ¡Siempre por las unas ¿at console? ¡Ajá lo como el taparme de la torta! ¡Aaah! Lo ven Aberta, por labor! ¡No! ¡Based niin! ¡Hierop суeltiin! ¡Hierop numa no!